Bueno, hola a todos. Quiero hacer un vídeo como mirando un posible caso de plagio. Pues es como para que lo tengamos presente en la universidad. Como que pilas con eso. Es decir, cuando utilicemos material de terceros, pues como hacer la respectiva referencia bibliográfica. En este caso me topé por cosas del destino con una noticia que publica el periódico del Meta. ¿Cierto? Sobre una universidad que va a abrirse de allá. Lo curioso, digamos, es que el periódico utiliza esta fotografía en su página, digamos, como para acompañar la noticia. Entonces, la foto me pareció conocida y pues me puse como a buscar, decía, tengo la duda, voy a buscar, ¿qué hice? Me mandé el enlace, el correo y pues doy fin de semana acá porque tengo un ratito de espacio para hacer la búsqueda. Entonces, según veo, aquí está el pie de foto y dice archivo PDM. ¿Creería que ese archivo PDM es periódico del Meta? PDM. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la imagen. ¿Cierto? La hago guardar en el escritorio. Ya la había bajado. Ahí está. Y, pues lo que voy a hacer es, voy para Google y voy a hacer una búsqueda. Google. Voy a hacer una búsqueda por imágenes. Acá está. Cargo la imagen. La tengo acá, la tengo dos veces, como les había dicho. Y se la prueba antes de hacer el video. Y, pues, estaba haciendo la búsqueda con Google Images. Entonces, aquí me aparece la imagen. Esta es 600 por 424. Y me muestra estos resultados de imágenes y no aparece por ningún lado. Pero, cuando empiezo acá a mirar, veo que hay cinco artículos con la misma imagen. Voy a abrir ese artículo. Este es de elpopular.1 en Perú. Sitio para, a ver si apunta aquí, nos aparece la imagen. Vean acá, vean acá, vean la vi. Perdón. Acá, sitio para esta imagen. Aquí está. Ley universitaria no incluye estudiantes de últimos ciclos. Vamos a ver qué nos aparece. Ahí está. Ahí está la imagen. No se menciona, digamos, como créditos. ¿Cierto? Al parecer, la imagen es del periódico del Meta, pero la está utilizando el popular del Perú. ¿Qué pasa? Esta noticia fue el 21 de junio del 2013. El del Meta fue, bueno, no me está dando la fecha, pero podríamos creer que fue antecitos de esa fecha. Bueno, tenemos un posible plagio por parte del popular de Perú, o no sé. Ahora miremos este, de enlazamundos.org. Esto ya lo había revisado y ahí fue donde me apareció nuevamente. Aquí está. Está en enlazamundos.org y aparece foto de cortesía. Está bien. Creo que, aunque aquí no está acá. Ahí está. Ahí está, foto de cortesía. Es la misma fotografía. Ok, close. Vamos a otra página. Instituto Universitario Gran Colombia. Comienza a planear todo. ¿Cómo pasó esto? Ok, no sé cómo se apaga esa música, pero bueno, ahí estaba. La abrieron en la parte inferior. Ahora, reconquista.com.ar en Argentina. Este es de Venezuela. Ya tenemos página, entonces. Es decir, Perú. Este es de Colombia. El Meta es de Colombia. Este es Venezuela. Y este es en Argentina. Vamos a mirar en Argentina. Ahí está. La misma fotografía, exactamente la misma fotografía, no tiene créditos. Y ahora vamos a ver en Logros Perú. Ojalá que no tenga música. Bueno. No la veo. Bueno, quizás la habrán quitado. Ya no sé dónde estará. Vamos a mirar una segunda página. Bien, siguen apareciendo. Aquí un punto importante para elegir una universidad. Esto será de no sé dónde. Por aquí la estoy viendo en México. Miren otra vez la fotografía. Ahí está la foto. Ah, bueno. Aunque esta, según veo, está en lasamundus.org. Es decir, si ven en la parte inferior, aquí en la barra está, dice en lasamundus.org. Entonces la están cogiendo del sitio que ya hemos revisado. Educación superior. Este es de México. Ya hemos pasado por varios países. La fotografía ha pasado por varios países. Aquí está otra vez nuevamente la fotografía. Tampoco tiene un pie. O digamos, no tiene créditos. Ok. Turismo. Viajes de estudio a Alemania. No sé este sitio dónde está. Está live en fotografía. Tampoco tiene créditos. Este sitio no dice dónde es. HN. La prensa.hn. No sé. Honduras. Creería. Aquí nuevamente está la fotografía. No dice de quién es la imagen. México. Vamos a revisar. Diario de Caracas. Venezuela. Honduras. Nuevamente. Bueno. Ahí está. Entonces sabemos. La fotografía inicial. Que salió del periódico del Meta. Donde al parecer ese archivo PDM. Hace referencia a esta fotografía. Pues cuando me di cuenta. No. La imagen no es tan de eso. Entonces no sé. No me atrevo a decir que es un caso de plagio. Pero sí es bueno tener como presente. Así que una recomendación para todos mis estudiantes. Es que cuando utilicen una fotografía. Pues den los créditos correctos. Porque miren que con un accidente. Es decir. O uno navega mucho en internet. Y pues al menos tengo. Creo que tengo una buena memoria fotográfica. En este caso. Y pues ahí les estoy. Estoy dando una evidencia. Que efectivamente con Google. Puedo ir a encontrar otras aplicaciones de la imagen. Bueno. Es todo. Chao.